ya está buenos días como he dicho antes buenos días hoy vamos a jugar tenía pensado jugar a seguir con el lundermine pero vamos a empezar este vamos a probar crossing souls que añadieron hace una semana un par de semanas en game pass y a ver qué tal buenos días el superbebo qué tal esta historia tiene lugar en un pequeño pueblo de california corrí el año 1986 está desarrollado por 4autic si no me equivoco y salió hace un año y medio por ahí un par de años por un estudio español bingo implí hace un tiempo y me gustó y eso y hace un par de semanas o una semana lo añadieron a game pass el segundo café yo me tomo el primero ahora mismo si está muy alto creo que está un poco alto creo que voy a tener que bajar un poco si se debe tener que bajar un poco lo he bajado ya 70 el lumen lo voy a tener que bajar un poco más no recuerdo mucho de cuando lo vi creo que tiene el temático se entera 80 de los 90 y temático con muchos niños a ver juegos a películas yo siempre te voy a tener que bajar un poco más bajo que el juego no pasa nada ahora bajo el juego vale el protagonista se llama kevin o bueno no les está llamando despierta vamos vale el protagonista parece ser chris maldita sea kevin donde diablo te has metido no te lo vas a creer chris esto es acojonante déjate de rollos mamá se pondrá furiosa si no vuelves para el desayuno escucharé una toda la bandilla en la casa del árbol tengo que enseñaros algo alucinante ya de entrada y veo en la portada de la nintendo a la derecha a la nintendo y por ejemplo ahí identificó en los los pagmas no los faltar más de palma y el fantasma de los gaza fantasmas creo que también está el póster creo que ese póster que hay justo a la derecha a la izquierda de la cama es es como se llama leche el luis presley si se trata de una de broma de una de tus bromas pesadas vete preparando enano esta vez es importante tío confía en mí y deja de llamarme enano yo tengo 10 casi 10 años está bien espérame allí mientras recojo a matt big joe y charlie no tardéis creo que está empezando a descomponerse huele fatal tío como corte y cierre siempre anda metido en líos menuda forma de empezar unas vacaciones de verano diario actualizado bajo un poco el volumen y esto yo creo que 60 si sigue estando muy alto respecto a mi voz y tal me lo decís y lo bajo más observar anoche kevin y yo estuvimos a punto de pasarnos boigar boigarus jaja kit igarus por fin pero la tormenta nos fastidio la partida se supone que no debemos jugar hasta tan tarde así que nos dijimos no dijimos nada y nos hicimos los dormidos no funciona la tormenta destrozado muchos aparatos electrónicos eléctricos la cama de mi hermano siempre llena de migas de galletas y patatas mamá se pondrá furiosa el rey del pop ah no entonces el rey del pop es es michael jackson verdad el rey del pop es michael jackson el del rock era el del rock era evis presley verdad o me estoy equivocando vale por dónde sale espera que hace mi padre ahí para tener el jardín debería de ir a ver qué ocurre siempre está liado con sus flores no suele estar allí parado sin más algún día navegaré un barco como este descubriré una isla llena de tesoros no es broma mi padre dice que todavía existen tesoros sumergidos en el atlántico oh este juego tío no sé cómo se llama pero lo he jugado puede ser un guiño alguna película esto mi abuelo stephen fue un héroe de la guerra le dieron tantas con declaraciones que mi padre tuvo que comprar este cuadro para colgarlas todas se puede correr vale con la podemos saltar no de momento no podemos correr al menos que que yo puedo si me equivoco no se puede no me apetece hacerlo ahora un montón de exámenes de historia contemporáneos corregidos por mi padre todos suspensos hijo de hijo mi madre está acabando de escribir su primer libro el castillo andante trata de un castillo con patas cuyo dueño es un extraño y joven mago seguro que es un guiño alguna película alguna obra de alguna obra de de literatura bueno uno es clavo al padre y otro la madre bueno vale me gusta el pixel art me gusta el pixel art está guay ahora se escucha mejor no vale ahora nos sale la vida nos sale la vida vale esta es nuestra mama hay unas tortugas ninja bigju perdió este balón en una de nuestras apuestas me tomo muy en serio cualquier reto sobre todo si charlie está mirando vale charlie es una chica charlie es una chica es una nena cuando llego del colegio lo primero que hago siempre es limpiar mi BMX y dejarlo a punto tengo que estar listo para cualquier misión aquí hay tantas herramientas que se puede construir un cohete espacial sin salir del garaje bueno no algunas películas grabadas cazando cazando fantasmas cazando fantasmas la cosa y super detección en Hollywood la cosa no la he visto los hace fantasmas por supuesto que si buenos días buenos días nicole buenos días hijo parece que tu hermano se ha vuelto a escapar por la ventana para hacer de las suyas este niño no es carmienta no te preocupes mamá lo traeré de vuelta sana y salvo un día de estos vais a matarme de un disgusto en fin tu padre lleva esperándote toda la mañana en el jardín está bastante emocionado creo que tiene un regalo para ti para mi genial voy a ver de que se trata gobert vale ya estábamos ya está visto todo no habrá un montón de guiños más que no veo que no identifico ahora mismo bueno los VHS no las televisiones de tubo que ya nadie conocerá debería despedirme de mis padres antes de salir vale perdón 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 las barbacoas en el jardín son épicas típicas americanas era la casera de nuestro difunto Sparky nada más venir del colegio corríamos en las jardines para lanzarle la pelota lo más alto que podíamos hasta que él conseguía saltar por encima de nuestras cabezas era una pasada Kevin y él acababan siempre juntos por el bar eh ha dicho juntos eran una y carne pero un día Sparky desapareció lo encontraron lo encontraron muerto algún imbécil lo atropelló vamos hijo todos queríamos a Sparky pero hay que seguir adelante compraremos otro perro en navidad y tu hermano le encantará papá Kevin no quiere otro perro quiere a Sparky no podemos hacer milagros hijo ya supongo que no vale aquí está mi chico que con ganas de empezar tus vacaciones si papá he quedado con los chicos y Kevin Kevin es que se ha escapado otra vez tu hermano no lo he visto salir desde que se murió Sparky no deja de traer problemas a esta casa en fin cuáles son esos planes que tenéis para hoy lo típico un poco de béisbol nada fuera de lo normal pero querías algo papá pues verás Chris cuando yo tenía tu edad tu abuelo hizo este bate de béisbol junto a este justo antes de partir a la guerra sé que hay mejores reliquias familiares pero este vale tiene algo especial con él logré los mejores home runs de mi juventud y creo que es hora de que continúe haciendo historia en tus manos este chico es ágil veloz y valiente como ninguno con su bate de béisbol y sus dotes de para la escalada no hay reto que se le asista inventario vale vaya que pasada gracias tengo que te enseñe algunos trucos en el instituto tengo que te enseñe algunos trucos en el instituto fui el mejor bateador de mi promoción colócate en el artículo del bateador cuando estés ahí empieza con unas bolas rápidas para practicar ok si pulsas el X en el momento adecuado podrás devolver proyectiles manteniendo LT anclarás tu personaje en el lo que te permite devolver proyectiles con mayor precisión vale 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 genial hijo veo que hayas agregado los géneres de la familia de williams ahora disfruta del verano ah y hazme un favor cuida de tu hermano por favor que no se metan en más líos si papá refil añadido vale vale vamos ya te vas espera a mi el tiene cara de loca la madre eh mira mira la madre mira de la madre pero esos ojos por favor parece que va a matarlo una psicópata tiene ojos de psicópata Oye, no encuentro a tu hermano Me da que se ha vuelto a escapar Puede ser ¿Entonces tienes idea de dónde está tu dichoso hermano? La madre está a un sándwich De matar a sus hijos Sí, está en la casa del árbol Recogeré los chicos e iremos para allá Ya sabes que no me gusta que andéis por esos bosques Anda, vete y encuentra a tu hermano Antes de que se metan en un lío No va a pasar nada, seguro que está tirando piedras A algún pobre animal o poniendo petardos En alguna mierda Pues puede meterse las piedras por el culo Y también los petardos Es algo que jovencito, no querrás empezar las vacaciones castigado No, venga, me voy Nos vemos yo Vale, pero ten cuidado y nada de tirar Por atajos, ese viejo ermitaño Me da muy mala espina Seguro que fuma hierba de hippie Hierba de hippie, ¿sabes? O sea, hay hierba para todo tipo de personas Está bien mamá, venga, me voy Nos vemos Hierba de hippie No hierba Hierba de hippie Hierba de hippie Bueno, hierba a lo mejor No olvides guardar tu partida Si ves un disquete como este ¡Ay Dios, un disquete! No te lo pienses dos veces Y guarda tu progreso Vale ¿Quieres guardar? Sí ¿Se puede correr o algo? No, de momento no podemos correr No molestes, tenemos mucho trabajo ¿Qué ha pasado aquí? La tormenta de rayos de anoche ha causado muchos problemas en el pueblo Aún estamos evaluando los daños ¡Ja! MacGiver MacGiver reparaciones Madre mía, las mejores reparaciones Alucinante Este canario parece haber sufrido un ataque fulminiente en el corazón Vale, esto es una broma Es una prank No, en serio Esto tiene que ser un guiño a... A Derrick, supongo Ellos están aquí ¿Quién es? La gente de la tele Caroline No sé quién es Ya claro, no sé por qué Pero creo que en esta casa pasa algo fuera de la... Vale Es una... Es un guiño, ¿no? Una referencia paranormal activity Creo que es la película Mr. Freeman Mañana llamaré a alguien ¿A quién vas a llamar? He mirado las páginas amarillas Hay empresas de mudanzas Pero no hay nada sobre fenómenos extraños ¿Pero qué está pasando en esta casa? Primero lo tormenta Luego la niña empieza a decir cosas raras Y ahora los muebles se mueven en este sitio Vale, es una referencia paranormal activity Creo que es Vale Tiene que haber un montonazo de referencias a películas, series, juegos Maldita tormenta de rayos Espero que vuelva pronto en la línea para poder escuchar de nuevo la voz de Johnny 11 y 12 Bien, con eso está todo No hay nada por aquí Vale Nada por aquí Beware of the goat ¿Goat no es cabra? ¿Goat no es cabra? Cuidado con la cabra Nuestro vecino sí Tiene una cabra para mascota Está mal de la cabeza ¿Quién? ¿La mascota? ¿La mascota o el vecino? Es que no lo especifico Vale, podemos romper eso ¿Sabéis quién es este? ¿Veis de referencia? ¿Veis de referencia? Porque yo sí Os voy a dar una pista Juguetes Un momento Os voy a dar una pista Juguetes Toy Story es Sid Es el nombre, tío Claro Sid, ¿no? El nombre del crío chalado Esta mierda no despega ¿Qué le pasa a esta mecha? Sí, sí, sí Es un guiño a Toy Story Vale, no sé si habrá algo No sé si romper las cajas dará algo ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Más que nadie desees eso! Justo a tiempo El limitador de energía Se ha estropeado Y no puedo parar ¿Eh? Y no puedo parar De disparar el rayos gamma Destaza los tres generadores Antes de que acabe Con el barrio Vale Un supergenio, ¿no? ¡Qué suerte, tío? ¡Qué suerte, tío! Tenemos un genio en el grupo ¡Uf! Por los pelos Y tiene gafas Tiene gafas Tiene que tener gafas Porque es inteligente Un minuto más Y hubiera reducido el barrio Cenizas Con espera ¿Qué? ¿Qué es ese nuevo cacharro? Es un propulsor de energía gamma Un nuevo componente Con el que estoy trabajando Pero acabo de gastar Las últimas barras gamma Que me quedaban Por suerte aún tengo Mi pistola láser ¡Radical! Quizás no haga falta Porque tenemos que ir A la casa del aro Urgentemente Kevin ha estado investigando No sé qué cosa Esta vez Parecía importante Bueno, es una buena forma De poner a prueba Mi pistola láser Eso es Pero a partir de ahora Vendrás conmigo Vale, eso ha sido raro Un pequeño gran genio Su pistola láser Jetpack e intelecto Hacen de él Un espécimen Único y dentro Único y... Joder Único y dentro Y fuera de su pandilla Vale Vale, podemos cambiar Podemos cambiar entre personajes Con RB y LB Bueno, de hecho Solo con LB Solo con LB Vale ¿Dónde vamos? ¿Por la izquierda o por la derecha? Voy por la derecha A ver Joder, otra vez aquí la... Los de Maki Que cracks No puedes ir por ahí La carretera está cortada Vale Pero, lo siento Tendrás que quedarte un rodeo Si quieres ir a la plaza principal Quizás por el atajo Aquí en el oeste Aquí Perfecto Vale Goes Pues por la izquierda No hay forma de correr Tío, qué pena ¿No? Que haya así Con una especie de sprint Al menos de momento No hay No sé si hay barra de mejoras Ardillas Ardilli 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 Chris tiene la habilidad De escalar ciertas superficies Pulsa B En vez de Una vez para agarrarte En una superficie Para de escalada Voy a saltar con la... La... Vale Vale Ok, ok Vale, me he equivocado Fallo mío Fallo mío Fallo mío No he descansado Descansamos Perfecto ¡Uy! Un salt imposible Solo que no es problema Para más Mantén pulsador Para planear con él Dios, que tiene Dios, que tiene botas Como Iron Man Vaya Matt ha muerto Este es el hippie ¿No? El que decía de hippie Este Hermit Hermitaño Hace buen día hoy Nada podía estupeármelo Que no No puedo tirarlo Tío Qué pena Son tuyas Estas sandías Son tuyas Bueno Ya verás cuando vayas A descansar Ahora sí Tu día Sigue siendo bueno El control es bueno De momento me gusta Si pulsas X Puedes disparar Con más Mantiendo el En el caso Tu personaje Lo que permitirá Disparar Con mayor precisión Igual que con Igual que con Que con el otro Con el A ver Vale Igual que con De momento romper cosas Creo que no Creo que no da Matt dispone de un radar Automático Y pulsa LTE En vez de Una vez más Para activarlo Pulse LTE Una vez para activarlo Mientras esté activo Apuntarás automáticamente Al objetivo más cercano Para desactivar el radar Pulsa LTE de nuevo ¿Cómo? LTE se ha activado izquierda Ah Vale, vale, vale ¿Lo veis? ¿Veis eso como Como un radar ahí? Vale, vale Vale, vale Voy de cocina Hostia ¿Por qué no le disparas? Vale, vale, vale Tenerlo activo Se gasta Tenerlo activo Tenerlo activo Gasta Gasta energía Vale, dan vida Menos mal Menos mal que dan vida Tío ¿De qué pensaba yo Que no daban nada? Porque madre mía Estos interruptores eléctricos Se activan al recibir Una buena escala de electricidad Voy a probar a dispararle Con mi pistola Láser Visto Visto He hecho en falta Que den más cosas Tío En los En los En las cosas Que se rompen Un goto negro Es un guiño Vaya Parece que la tormenta De esta madrugada Ha destrozado el pueblo Hasta la poli Está trabajando hoy Pues claro Fue un pedazo De tormenta Cris ¿Cómo crees que conseguí Cargar mi rayo? Con la que se ha liado Casi podías haberte He hecho un Frankensteig Bueno Vamos a buscar a Big Joe ¿Big Joe? ¿Joy? ¿Joy? No sé Debe ser De estar Debe estar en su casa En el barrio de arriba Pasando la plaza Buenos días ¿Qué tal? Que ahí se dirigía Hacia el norte Esta mañana No sé Que puede Haber allí Que viene nuestro brother Hola Hola Te he visto Antes de ir a algún sitio Puede ser Los videojuegos Son uno de mis Muchos vicios Como las drogas A la cola Si queréis entrar Más vale Que alguien Entre y le eche Una mano A Wyatt O nunca volveremos A jugar A las recreativas De este pueblo Wyatt no nos quiere Dejar entrar Vale Vamos a la recreativa Bolsezando Yo también Estoy más o menos ahí Me he despertado Ahora una Una hora Regla número uno Wyatt es el puto amo En serio Arcade Tiene que haber aquí Algún guiño Que no veo No hay Super Force Pac-Man Rally El juego de Rally ¿No? Pac-Man Donkey Kong Space Invaders El de abajo A la izquierda Space Invaders Tío No hay referencia A Street Fighter Si no hay referencia A Street Fighter Si la hay No la veo Lamentable Lamentable Que no haya Una referencia Yo que sé A Tekken O a Street Fighter Ahora no chicos Estoy intentando Agarrar esto La tormenta Me ha fastidido La luz Y tengo que dar Con el fallo Si quiero abrir El Invaders El Invaders Arcade hoy Ayuda Podemos ayudarte Lo tengo dominado Es muy fácil Solo tengo que juntar El cable azul Con el rojo Y luego El de la toma de tierra Tengo que cortarlo Y pegarlo a la caja De No, espera ¿Eso no provocaría Un cortocircuito? ¿Seguro que lo llevas bien? Sí, claro Por supuesto De todas formas Si quisiera No es que esté pidiendo Ayuda ni nada Pero si quisieras Podríais tomar Asomaros A la sala de contadores A lo mejor ves algo raro No es que yo no tenga Ni idea Sino que No he entrado ahí aún Sí, eso es Sí, este juego es español Sí Fauratic El estudio es Fauratic Manos a la obra Sí, vamos a ayudarle Ajá, vale Ya lo tengo Iré a ver La sala de contadores La sala de contadores Irá Ha decidido un videojuego nuevo Revisa los coleccionables De tu inventario Para saber más Vale Espérate ¿Cómo se disparaba? ¿Era O la X? Espera, espera, espera Uno Dos Ya he estado haciendo algo ¿No? Vale, un momento Será saltar desde aquí Hasta ahí A la izquierda Ahí está Ya está Así Para que lo sepáis Así se apaga Así se arreglan La luz Cuando se va Se rompen los plomos Así se arregla Tenéis que tener Una pistola de luz Y disparar Con eso debería bastar Lo único que necesitaba Era una pequeña sobrecarga Vamos a ver si funciona ¿De qué trata? Pues No lo sé Acaba de empezar Estaba el tío este Durmiendo El chico durmiendo Y le lleva a su hermano Preguntando Su hermano pequeño Diciéndole Oye Reagrupa A los chicos Y venir a no sé dónde Ey Wyatt Creo que ya lo hemos arreglado ¿Hemos? ¿Qué dices? Si he sido yo Wyatt lo tiene siempre Todo bajo control Pero si hemos sido nosotros Espero Es que soy tan bueno Que ni yo me lo creo En serio Ya lo voy a decir Mi madre Wyatt eres un genio ¿Tiene que ser alguna referencia A algún personaje De algún juego o algo? Sí Ojalá mi madre Me hubiera apoyado Así alguna vez Es que no nos has escuchado Que le hemos arreglado Nosotros tío Soy el rey de la electrónica Algún día seré un genio informático Oh sí Llegaré muy lejos Es inútil Se le ha ido la cabeza Estará colocado Sí Estilo La temática Ochentera Estilo con sonidos También Ochenteros Podríamos aprovechar Para meter la mano En el bote de las propinas Eh Ni se os ocurra Dejad vuestras calderillas En el menú Con el menú Con el menda Y no hagáis Que os reprenda Vale Nos vemos Wyatt La leyenda dice Que era una bebida De piratas Muy famosa Y fue un aspirante A pirata Quien la embotelló Y la vendió Por todo el mundo Solo por eso Ya me entran ganas De beberla Creo que Tío No hay No se puede jugar A un videojuego Tío Qué pena Que no se puede jugar A nada Tienes cambio de 5 Este juego es una pasada No te vais a colar Eh Fuera de aquí Si no quieres Que llame a mis colegas Uy ¿Por qué sale eso? The alias You said This command To be of red Does not exist Bueno Ahora lo miro Espérate Han dicho No sé qué sea Antes han dicho Has unido Window breaker Ninguna valla Es suficientemente alta Ninguna ventana Está a salvo Nada es imposible Para ti Bikeboy Muévete en 3 direcciones Por 10 barrios diferentes No se puede jugar Qué pena Es que estoy probando Un nuevo Un nuevo bot Estoy probando Un nuevo bot Y al parecer Pues Ahí Ese comando Da problemas Jack McLean Jack McLean Tío Un guiño Un guiño a A jungla de cristal ¿Qué? ¿Metiéndose en líos Muchachos? Y de vida Hay que estar preparado Nunca se sabe Cuando se te van A torcer las cosas Créeme Sé de lo que hablo Jipi ya qué Jipi y KJ Chavales Bueno, bueno Peliculones Peliculones La tormenta de rayos Se ha asustado A toda la peña Menos a mí Soy un tipo Demasiado duro Como para asustarme Por tonterías El fundador De Otahunga Un indio ¿Quién lo iba a decir? Sí, pero es que Ahora lo miro En un rato lo miro Y lo quito O lo arreglo Qué niños tan guapos Tomate una golosila Ay, Dios Que no secuestra Cuidado con la vieja Perritos, perritos Para todos los sabores De todos los sabores Bueno, en realidad Solo hay de cerdo Pero eso Da igual, niños Tiene que haber Una referencia Tiene que haber Una referencia A regreso al futuro Tío En algún sitio Vale Le voy a pedir un deseo Besar a Charlie Viajar al pasado Jugar Besar a Charlie Porque por lo de antes Por lo que ha dicho antes Tu deseo se lo ha concedido Da puta Vale Referencias en los posters E identifico Sé la serie que es Sé la película que es Pero no sé Cómo se llama La de Snake Pone a Snake Creo que se llama La película Snake Después Cruter Es Los Critter Y Airtop Es Referencia a Top Gun Estas dos No lo sé Waiting for me No sé qué es Pero son referencias A películas En fin Se acerca Ya viene Rezad por Dios Rezad a Dios Porque ya vienen ¿Quién viene? Ellos Los de arriba Que vuelven Que vuelven Que vuelvan los platos Vienen a por el whisky Quieren invadirnos Para beberse nuestro whisky Tenemos que detenerlos Llave ¿Cómo vamos a hacer eso? No os preocupéis Muchachos Yo os salvaré Me beberé todo el whisky Bueno Madre mía Madre mía Hey Big Joe ¿Vienes a la casa del árbol? El pesado de mi hermano Se ha vuelto a escapar El bosque Y dice que ha encontrado Algo que quiere enseñarnos Chachi Vamos para allá Antes de que Su madre Quieto ahí jovencito Tú no vas a ningún lado Hasta que no termines De ayudarme a descargar Y colocar las cajas Pero mamá No hay peros que valgan Hasta que no acabes No te vas Y vosotros chicos Lo siento mucho Pero es lo que hay Este grandú Gandú Lleva toda la mañana Escaqueándose De su trasero Su trasero del trabajo No se preocupe Señora Carter Lo entendemos perfectamente Esperaremos aquí a Big Joe A que termine Big Joe A que Big Joe termine las tareas Y entonces nos iremos ¿Has visto muchachos? Ya podía ser tan evidente Como Máfil Gracias por la ayuda a Mad La próxima vez Mejor cierra el pico Si a Mad Terminaré esto enseguida No tardaré chicos ¿Podríamos ayudarle? Este grandullón Es todo fuerza bruta Nunca subestimes Un buen tortazo Aparte de su capacidad Para mover objetos pesados Vale Hostia Los helados de frigo Vamos a ver Este de aquí Es naranjito Es naranjito Lo que hay en la furgoneta Es naranjito Al fin ya he acabado ¿Puedo irme ya? ¿Has visto como da para tanto? Si ya puedes irte Pasad un buen día Y no llegues muy tarde Abierta 24 horas Aerobic El jueves El evento El evento de la Gamescom Es el jueves A las 8 de la noche A las 20 horas Lo voy a retransmitir Como siempre Lo empezaré No sé si lo empalmaré Con el directo de la tarde No sé si lo empalmaré O haré Cortaré una hora antes Para descansar Y entonces Ya después Veremos el directo Esta juventud Esta mañana Esta juventud Esta mañana Casi me atropello Un crío con su bicicleta Iba a toda velocidad Hacia el norte Los jóvenes de hoy en día No tenéis respeto Por nada En este pro no queremos Ir a irresponsables como tú ¿Como yo? No como tú No como él Eh Que me dejes ya señor Que voy a perder mi empleo Ojalá perdieses Así no desaparecerían más niños ¿Pero qué es lo que pasa aquí señor? Pobre chico Eres muy joven para recordarlo El incidente del bus De hace unos años Un autobús desapareció De camino al colegio Cuando iba cargado de niños Mi hijo iba allí El conductor iba borracho He estado investigando Y ese hombre tenía El pasado de lo más turbio No puedo permitir Que esa tragedia Se vuelva a repetir Entiendo Pero Eta es un buen tipo Eso lo decidiré yo Chico La vieja ya está ficha Hacia el norte ¿Derecha? Pues básicamente esto es para ver si hay algo Pero Es que lo de romper No da No da nada Lo de romper No da épicos Cementerio Fuera de aquí niños Este lugar no es seguro Pero si es un cementerio ¿Qué puede pasar? ¿Zombies? Ey Más respeto Desde la tormenta de esta noche Están ocurriendo cosas raras No puedo dejar entrar a nadie Hasta que me investigue un poco Mañana por fin iré al cine Después de seis meses Veré Tenet Tiene una pinta La de Tenet También quiero verla Quiero ver Tenet Quiero verla Tiene una pinta Lo nuevo de Lo nuevo de De Nolan Christopher Christopher Nolan Vale, por aquí nada Falta un sprint, tío ¿Se puede sprintar? No De momento no Pelea, pelea, pelea Pelea Vaya, vaya, vaya ¿Pero qué tenemos aquí, chicos? Mierda Es Queen Sí, Queen Vámonos, Chris ¿Dónde vais tan deprisa? Sí, es Chris ¿Cuándo aprenderás algo? ¿Cuándo aprenderás, guapo? Te tenía por un tío guay ¿Por qué te juntas con esa chusma? ¿A quién llamas chusma, hermano? ¿Bro? A vosotros los zampagoyos Oye, el zampagoyos Solo es el gordo, tío No nos metas en el mismo saco No le vuelvas a dirigir la palabra Queen, si Queen, si Queen No te la dirige a ti primero ¿Será posible? Tranqui, Big Big Joe, Big J No queremos estar aquí Más de lo necesario Eso, no queréis estar cerca de mí Más de lo necesario Espera ¿Qué? Muy gracioso Qué humor tan fino Soy el que no quiere estar cerca De perdedores como vosotros Escucha, Cris Deja de esas mierdas Y únete a nosotros Le evite de Tajunga ¿Tajunga? ¿Tayunga? Los chicos más malos Y más púrpuras Conmigo, Queen, si Queen Como tu líder Lo podemos todo Imagínate Todo el mundo en nuestros pies Como el rey y la reina Esto... Mira, prefiero que no Además Como das un poco de grima ¿Grima? Maldita sea No sabes cuánto Lo siento Me rompes el corazón Está bien No importa Tres cojones ¿Qué? Adiós, perdedores Que disfrutéis de la Mabilidad de los Papel Skulls Muak Aquí hay que partir El alacrismo Vale Tres golpes Y se muere Esto, se supone Oye ¿No se le puede volver? Vale, vale No se le puede volver Madito Queen Siempre molestando A todo el mundo Es un pesado Se cree que el pueblo es suyo Sí, pero de ahora en adelante Habrá que tener cuidado Con los miembros De Purple Skulls Esto ha parecido Un ultimátum ¿En serio? ¿Un ultimátum? Sí, habrá que andarse con ojo Bueno, vamos a por Charlie Kevin nos espera Desde hace rato O es bueno No es Las ratas Son mis amigas Mejor dejarlos a su bola Están un poco El barrio así Madre mía Los sureños, ¿no? Que son sureños Si quieres mostrarte Qué madera estás hecho Habla con Jim Con Jim II Perdona, pero Fuego, amigo Me he viciado Al juego de a ver ¿Cómo? ¿Al juego de ayer? ¿Al Al Undermine? ¿O cuál? Charlie, ¿estás en casa? ¿Casa? Más bien es ¿Qué problema tienes tú Con su casa? Nada, nada Iba a decir que técnicamente Es un medio de locomoción Porque tiene ruedas Pero da igual No he dicho nada Grande o yo Charlie, soy yo Chris Los chicos, claro Ya se ha oído Hablad más bajo Que vais a despertar a mi padre ¿Otra vez se ha emborrachado? ¿Y cuándo? No, desde que se fue mi madre Es lo único que hace Menos mal que estoy aquí Porque no es capaz de freírse Un huevo muy... Da igual Espera y ahora salgo Charlie, es en nombre de las chicas Ya estoy ¿Dónde vamos? Ey, tú ¿Dónde vas? Tú no te vas a ningún sitio Alejas el chachiche de mí O te mato ¿Dónde estoy así? Pero esto ¿Qué mierda es? Joder ¿Dónde crees que vas? Charlene Charlene ¿No? O sea, Charlene Papá, vale Ya, me voy con mis amigos A un rato Tú no vas a ninguna parte Y si te pasará algo ¿Quién va a limpiar esta pofilga? No me va a pasar nada Sé cuidar de mí misma Mejor creo que ¿Sabes? Cuidar tú De ti mismo A mí no me repliques En esta casa mando John Y no me vas a abandonar Como tu madre Eso sí que no Yo no soy mi madre Arrraja Mira, quédate ahí Ya volveré para hacer la comida No se preocupe, señor Baker ¿Backer? Baker Cuidaremos de su hija Estará bien Cuidaremos de su hija Pero ¿Quién es este maquetrece? Defender a Charlie Dice Largo de mi vista Mocoso Además Además tienes el pelo azul Hijo de... ¿Qué te ha pasado? ¿Has metido la cabeza En un cubo de amoniaco? Eso es verdad Se ha tintado el pelo Este es Chris Aquel es Matt Y Big Joe Ya lo conoces ¿Qué hay señor C? Debería dejar de Whisky O su gancho derecho Empezará a perder fuerza Mi madre siempre ha dicho Que no hay nada más sano Que una copa de coñac ¿Qué sabrá tu madre? Y mi gancho No perderá su fuerza nunca El tuyo sí que va a perder ¡Uy Dios! Que vida Veamos Si tienes que hay que... Veamos Si tienes lo que hay que tener Si queréis salir con mi princesita Tendrías que demostrar Que sabéis defenderos ¿Qué es lo que quieres decir, señor? Lo que quiero decir Es que quiero ver Un poco de espectáculo Ya de paso Me demostréis Creo que va a pasar Nada Que no le va a pasar nada A mi hija Porque no va Porque no va Con unos enclenques Eso de lo por hecho ¿Qué es lo que tengo que hacer? Charlie estará bien conmigo Con nosotros Quiero decir Eso Ya sabes que Charlie Siempre ha sido como una hermana para mí Nadie La defenderá mejor que yo Pero ¿Qué hacéis chicos? No necesito que nadie me proteja No le sigáis el juego Papá Sé cuidar de mí misma Le mostraré Le mostraré que Le mostraré que Deja a su hija En buenas manos Esto me va a encantar Verás cuando se le cuenta De los chicos Vale, aquí hay que pegarle Una paliza al padre Bien, en este lado del rey Desde el barrio Pijo De Tajunga Y para diversión de mí Y de mis queridos vecinos Tenemos a Rubito Pulos pero azul Y puños mantequilla Ey, tampoco se pase Esto nos ha ido Un poco de las manos Y en el otro lado Tenemos a Rob Medio pollo No sé quién más Kletus El hijo de Melanie Aunque no sabemos Quién es el padre ¿Estás listo para pasar Tu ritual Y convertirte en un hombre Hijo? Tengo que quitar eso De las redes No sé qué es Eso está hecho Dejádmelo a mí Acabemos con esto De un santemén Con mi rayo Y vámonos ya Vale Hay que ponerse Puedo ponerme Ah, vale Es este solo Vale Tengo que disparar Para el lado Uf, ha faltado poco Estoy agotado No puedo más ¿Cómo? Si la diversión Me ha hecho más Que empezar No podéis Iros aún Que empiece El segundo salto Maldita sea Déjamelo a mí Ya verás Charlie Este curso He estado haciendo pesas Lo que hay que oír Vale De momento El control Parece muy simple De momento No tenemos ningún dash Para esquivar Ni nada Eso no ha estado mal Pero hay No hay dos sin tres ¿Cómo hay más? Esta vez Déjamelos a mí Tú estás un poco Hecho polvo No, yo puedo Estoy bien Además Charlie está mirando Que te digo Que me dejes a mí Ese gran rulo Garrulo Que va a partir La crisma Está bien Hostia, de dos golpes Chaval Toma, chaval Qué grave El grandullón, ¿no? De dos golpes Vamos Tadme a los mejores Muchachos que tengáis Esta vez no lo lograréis Estoy harta Se acabó Os vais a enterar Esta chica De almas tomar No se amilana Ante nadie Su combo látigo Y su constitución Atlética Y no tiene rival Charlie no da Segundas oportunidades Vale Vale, será la que menos Kite, supongo Ah, no Hostia Tres golpes Igual que el Igual que el prota, ¿no? Tres golpes Igual que el del bate ¿Contentos? No necesito que me defienda nadie Nos vamos ya Ahí te quedáis, papá ¿Y vosotros qué miráis? ¿Algo que decir? No, no, no Para nada Todo correcto Pues nos vamos Y tú no te metas en más líos Tranquila mujer Tu viejo solo quería divertirse No volváis tarde En ese bosque Hay cosas raras Entonces a la casa del árbol Sí Podemos ir por el atajo De detrás de tu casa ¿Casa? ¿He oído algo? Solo ha sido el viento Este es el listo El típico listo Que da todo el rato puntillas, ¿no? Que da ganas de reventar en la cabeza Eh, no Creo que nadie llama viejo a su padre Hostia Hostia ¿Qué crack esto? Me gusta esta, ¿eh? De momento me gusta bastante esta, ¿eh? Me gusta Quemaría todas las botellas Que encontré Que encontrara a mi paso Pero no dejaría detrás más y más Creo que esta es la bandera No conozco mucho de historia americana Pero creo que esta es una bandera Eh, preconstitucional Creo Que creo que es de Creo que es de la guerra de Cuando La guerra de esta civil que hubo en Estados Unidos Creo que No sé de qué bando es No lo sé Creo, ¿eh? Igual me estoy equivocando Chicos Perdonad que lo de antes A veces mi padre se le va la mano con el alcohol Y hace tonterías como esa No te preocupes, Charlie Ha sido entretenido Jejeje No hace falta que te hagas el duro, Chris Y casi no me parten la jeta Como que parten Pero si le pusimos el canal Bueno, yo se le quiero A suavizar la cosa Ya Oye, ¿qué es lo que quiere tu hermano? Aún no nos lo has dicho Cierto, pensé que venías Por lo de la tormenta De rayos de esta noche No, es por mi hermano Que se ha vuelto a escapar Dice que ha encontrado algo Que nos quiere enseñar No sé si tiene que ver con la tormenta Pero parecía muy emocionado Espero que no se escapara por la noche ¿Visteis la tormenta? Sí, fue como si el cielo se partiera No pude pegar ojo toda la noche Esas cosas me dan mala espina No seas tan subverticioso, Biggie ¿Biggie? Seguro que ha sido una tormenta de verano Sin más No sé yo ¿Visteis el color que tenían esos rayos? No eran normales Mejor caminemos de tema No me digas que te vas a cagar En los pantalones por una tormenta ¿Cómo? Ahora verás Vaya Se ha cagado ¿A qué huele? Biggie, vámonos de aquí ¿Quién se caga en los pantalones, Aguera? Vaya, pero este has dejado Eres un guarro, Biggie Vámonos de aquí Vale, pero esta no puede saltar Esta no puede saltar Es atlética Pero no puede saltar Pero he ido para este Es el mismo de antes Esto me suena un montón Este dibujo Es un niño algo, ¿verdad? Este tío me suena un montón Ese dibujo Me suena un montón Me suena muchísimo Es que no te dice nada Mi chupa De los Papel Skulls Pues que te voy a reventar la cabeza Creo que es una referencia A algo, pero no No lo sé ¿Dar experiencia? No hay barra de experiencia Parece que no hay barra de experiencia Pues que pena, ¿no? De momento Voy a haber tenido elementos RPG Y de momento no tiene nada Vale que estamos al principio aún Pero De momento no hay De momento no veo barra de experiencia Ni nada Qué pena Charly puede catapultarse Usando los soportes Como esos Mantén el T Para correr impulso Vale Trek Wars 6 El retorno de Spock Voy en crossover La verdad es que El mejor crossover Que ha habido en la historia Ha recibido Una película VHS nueva Revisa los coleccionables No hay nada aquí Nada nuevo La verdad es que Según crossover A ver qué explicación dan Tras haber destruido el Enterprise Luke desaparece Y va en busca de un antiguo maestro Yogurt Para poder dominar la fuerza Mientras Antigua tripulación del Enterprise Se prepara para su último contraataque En su búsqueda Luke descubre Que el maestro Que anda buscando No es más Que un vulcano anciano De una mención Espaciotemporal lejana Vale Pues lo he dicho Un buen crossover La verdad Peligrón por cierto Lo recomiendo bastante La casa del árbol Era como una guarida secreta El único sitio Donde podían hacer Todo lo que querían ¿Qué era lo que querían? Eh... ¿Qué era, eh? ¿Qué era lo que hacían? Bueno Cosas de niños Ya era hora Llevo toda la mañana esperando ¿Qué narices estabais haciendo? Si te dijese que lo normal Te estaría mintiendo Enano Bueno ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué tanta prisa? Aquí no Pasad dentro Stop secret Coabonga Mirad Mirad En el árbol pone Coabonga Es un niño Las tortugas Minja Venga ya hombre No sabes la mañana Que llevamos Vais a flipar mogollón Cuando os lo cuente Venga Tonto el último Tonto el último Tu hermano está loco Eh... ¿Por qué? ¿Por qué está loco? ¿Qué ha dicho? Yo soy mayor Para esas cosas Yo súper mayor Trece años Son súper mayores Son adultos Son súper mayores 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 Gracias por ver el video.